En un ambiente grato para toda la familia y a un costado del emblemático Teatro Dante, se llevó a cabo la presentación de la obra Poder de Papel, a cargo de la compañía local Teatro La Concepción. La obra se trata de los poderes hegemónicos de nuestro país. Esto va metaforizado con dos hermanos que recogen papeles, que recogen cartones, y que con el arriendo de un carro empiezan a meterse en el negocio, en el capital, entonces empiezan a jugar a los poderes, pasan de rey, pasan de presidente, pasan al dictador, siempre el hermano mayor aprovechándose el trabajo de la hermana menor. Los choreros que asistieron al show pudieron disfrutar de la crítica social y la bella puesta en escena de esta comedia musical, que les hizo así recordar su viejo teatro. Por mi parte es muy estupenda porque estas cosas no se ven mucho acá, sobre todo el teatro que no tenemos una para la familia traerla para que se distraiga. Es muy bonita, pero hace falta en Talcahuano que se abra el teatro como Dante, para que ahí se puedan organizar las cosas y sería muy bonito. La obra tiene un rodaje de más de dos años y en 2013 los actores presentaron esta función en países como Francia, Bélgica y Alemania. Ahora se preparan para presentarse en 10 comunas de la región del Bío Bío. Y tenemos funciones, bueno este proyecto nos financia 10 funciones en 10 comunas, que voy a recurrir a mi torpedo, San Carlos, Bulnes, Hualpén, Chillán, Lota, Talcahuano, Kirihue, Curanilagüe, Lebo y Arauco. 10 funciones en 10 comunas de la región y bueno decidimos tratar de llegar al lugar y comunas donde no hay mucho acceso a espectáculos teatrales. Teatro familiar que entretiene y educa, emocionando incluso a los mayores, que añoran aquellos años donde la magia y los reflectores adornaban la ciudad, cuando el show debía continuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!